¿Estás buscando buenas noticias? En este programa las vas a encontrar. Cifras TV, hoy más que nunca será un puente entre vos y los demás, porque podrás llevarte, si estás en tu casa o si tenés la oportunidad de estar trabajando, buenas noticias del mundo de la arquitectura y de la construcción que en este sumario se compendian así. Estuvimos con el arquitecto Álvaro Agüero, uno de los titulares de Sur Desarrollo, y nos va a comentar, entre otras cosas, tres nuevos lanzamientos en la ciudad de Santa Fe. Y el contador Darío Mascheroni te presenta, Río Arriba, la oportunidad de adquirir unidades de oficina y poderlas pagar con tu producción agropecuaria. Acondicionamiento del aire, calefacción, aire acondicionado, atención, es una de las actividades que están permitidas. Estuvimos con Sebastián Ortolochipi, de la firma INECO, para que nos dé detalles. Hoy Los Conectados te vamos a mostrar un nuevo sistema de captación solar. Se trata de sillas, y gracias a su tamaño puede ser utilizado en espacios amplios y pequeños. Yo te voy a presentar una casa a pequeña escala de Eslovenia. Y a través de un video, Caja de Ingeniería nos muestra cómo en esta situación especial que está viviendo el país, se reorganizó rápidamente para continuar brindando todos sus servicios. Una modalidad en el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe, tener información para poder tomar buenas decisiones. Estuvimos con el concejal Lucas Simoniello. Lanzaron una respuesta para saber cómo está el tema de los alquileres en esta pandemia tan particular. Hasta aquí llegó nuestro sumario. Quédate con nosotros esta semana. No te pierdas Cifras por TV. No te pierdas Cifras por TV.